Habitantes del barrio El Tiburón en el municipio de El Paso Cesar protestaron la mañana de este lunes debido a los constantes cortes en el servicio de energía. Bueno, el paro aquí es de la misma comunidad, reclamando unos servicios públicos, un decreto al cual no están de acuerdo. Entonces esto es netamente de la comunidad, peleando por servicios, redes, cuestiones eléctricas y otras cosas que ellos alegan ahí. Por eso es que está aquí esta situación del paro. Entonces esto es de aquí, de la comunidad. Le explico, es una situación que la misma comunidad ya sabe, es por la quema de un transformador. Es un barrio subnormal. Esos barrios los cubrimos nosotros, pero ese transformador lo conseguimos nosotros en Medellín. Medellín viene en camino, salió ayer de Medellín. ¿Por qué en Medellín? Porque es que la fábrica de transformadores está parada. No hay insumo, materia prima con que hacer transformadores en Colombia. Eso es a nivel general. Pero ya el transformador lo compramos y si Dios permite, hoy podemos rehabilitar el servicio en el barrio El Tiburón del municipio de El Paso. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Telefono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial Vallecentro, local 25. Tu médico amigo.